Señores, este programa quiero dedicárselo a mi amigo que se ha ido el día jueves a Juan Alberto Badía. Yo no pude hablar todavía públicamente, me cuesta mucho hablar en este momento porque no puedo creer que hayamos perdido a Juan Alberto, pero lo perdimos físicamente porque siento que está, como él dijo acá en una entrevista que hizo, en cada uno de nosotros. Yo nunca había vivido algo similar a lo que me pasó y a lo que me tocó vivir en estos días. Quiero decirles que fue algo muy fuerte, ante todo agradecerle a la familia, a Mariana, a su mujer, me cuesta hablar, a sus hijos, a los tres que estuvieron ahí, que me permitieron estar en el momento final de Juan Alberto. Siento que me acompañó a lo largo de toda la vida y él dijo allá en una entrevista en 360 una vez que yo era quien iba a despedir sus restos por, no sé por qué, por una casualidad o por qué, o porque él así lo deseó, tuve la oportunidad de despedirlo en vida con Alberto. Y es algo que no me lo vio olvidar en mi vida. Y se me vinieron un montón de imágenes. Primero, el comienzo, y no lo quiero hacer muy largo, pero es toda una vida que hemos tenido juntos de casi 30 años, o de más de 30 años. Primero, ese momento, el comienzo en la televisión, y esas ganas que él tenía que yo trabajara en la tele, y ni yo creía en mí, y él sí creía, agradecerle esa oportunidad. Esa familia que integró conmigo, me permitió ingresar a su familia, vivió lindísimos momentos conmigo y momentos muy duros. Estuvo en los partos de mis hijas, en mi primer matrimonio, en la muerte de mi primer hijo, que perdió mi primera mujer, de un embarazo de 8 meses de sole. Estuvo ahí también él, junto a Liliana, quien era su mujer en ese momento. Así que me ha visto en las buenas y en las malas. Me acompañó a lo largo de toda mi carrera. Estuvo en el nacimiento de mis otros dos hijos, en mi casamiento con Paula. Estuvo en un montón de momentos profesionales importantes para mí. Siempre ha sido una persona que alentó al otro a que hiciera lo que tuviera ganas. Me alentó a que yo pudiera trabajar en este medio. Es una persona que se ha ido con una cantidad de gente, infinita cantidad de gente, que le ha dicho gracias todo el tiempo. En el cementerio el otro día no podía creer, todo el mundo gritándole, gracias, 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 porque fue una persona maravillosa, una persona de otro planeta. Estaba bien, más allá de sufrir un cáncer de timo que tenía, y estaba siendo muy bien cuidado por su mujer, por Mariana, y por los tres hijos maravillosos, por Nati, por Barbie y por Juan Agustín. Lamentablemente el cáncer es así. En diciembre fue operado, le dijeron que no tenía nada, por lo menos en la zona, pero son células que después pueden aparecer por otro lado. Cuando yo lo vi en los Martín Fierro, en ese discurso tan emocionante que hizo y que a mí me conmovió, pensé que realmente se iba a estar recuperando, más allá que debo reconocer que lo vi más flaco, y ese día estuvimos charlando antes que él hablara. Él me decía que estaba bien y que la estaba luchando. En el último tiempo su situación empeoró de un día para el otro, lamentablemente por una neumonía que en este caso pasó a ser como algo fatídico y tremendo para él. Me quedo con la imagen de los últimos días. Él tenía muchas ganas de poder seguir trabajando acá en Ideas del Sur. De hecho nosotros le habíamos dado la posibilidad, porque queríamos y nos parecía buenísimo y de un altísimo nivel, que estuviera acá trabajando en el sábado show, para hacer una sección de homenajes que estábamos haciendo. El primero él se le hizo a Charlie García y fue increíble. El segundo lo teníamos armado con Martín Palermo. Y nunca lo podía hacer porque empezó otra vez con la quimio, algo que él no quería dar a conocer, y dijimos, ¿para qué exponerlo en este momento en la tele? Y yo le decía, quédate tranquilo Beto, ya lo vamos a hacer, llegado el momento, más Palermo vivo acá en la Argentina, no hay problema. Y él todo el tiempo, no, pero hay mucha gente que trabajó, mucha gente que se ocupó en hacer el homenaje, que grabó las notas, háganlo igual sin mí. No, la verdad que te vamos a esperar. Siempre preocupándose por el otro. Yo tuve la oportunidad de darle también trabajo a Juan Alberto en Radio del Plata, y fue una de las grandes caras, importantes caras que tuvo Radio del Plata cuando la teníamos acá ni desde el sur. Como él tantas veces me dio trabajo a mí. El lunes, él yendo para el sanatorio austral, hablábamos por teléfono y sentía que iba a salir de esa neumonía. Él sentía que era una neumonía que lo iba a poder pasar. Y me quedo con estas imágenes finales de un miércoles a la noche donde él pudo comer bien, donde podía estar bien, donde se tomó un cuantró y donde por lo menos yo después de haber grabado acá me fui a dormir pensando que estaba bien. Lamentablemente a partir de ahí empezó a empeorar a eso de las 2 de la mañana y al otro día ya nos despertamos o por lo menos a la 1 o 2 de la tarde con que la situación no estaba bien. No estaba bien porque él ya no quería respirador, no quería ninguna asistencia a nada, ninguna asistencia mecánica, ni quería ningún tratamiento invasivo en su cuerpo. Y para que no sufriera ya había que acompañarlo en las últimas horas que estaba transitando en ese momento. Para mí fue muy fuerte porque además yo ese día tenía muchísima expectativa en un partido de fútbol que era el que jugaba San Lorenzo. Y por eso digo las cosas importantes de la vida, porque ni me acordé que jugaba San Lorenzo ese día a las 5 de la tarde hasta que alguno me escribió que había habido un gol. Y tuve la suerte de poder acompañarlo hasta el final. Por eso quería agradecerle a la familia que me lo permitió. Nunca había estado en una situación así. Y eso que perdí a mi papá, a mi mamá, a mis abuelos y a muchos seres queridos. Pero nunca había podido estar acompañando a mi maestro hasta el final, hasta el último momento. Hasta que nos pidieron que nos retiráramos. Y ese aplauso de todos los que estábamos ahí, toda la familia más íntima. Estaba Graciela Borges, había estado antes. Alejandro Lerner fue conmovedor. Creo que no me lo voy a olvidar en mi vida. Me costó mucho dormir esa noche de jueves. Y ese viernes, en otro momento maravilloso de amor, Juan Alberto fue llevado a Jardín de Paz y lo que pasó ahí en la capilla, donde empezó a cantar Lerner este tema, Let It Be, Déjalo Ser, y atrás Patricia, y atrás todos cantando, fue algo increíble, increíble. A mí se me movieron un montón de cosas y por eso no tenía ni ganas de que el programa estuviera en el aire el día viernes. Me costaba verme reír en la tele o hacer un programa, por más que estuviera grabado. Como que sentía que no tenía ningún sentido hacerlo. Agradecerle al canal también por haber permitido que ese día pudiéramos poner un homenaje que fue increíble, el que le hicimos en Sábado de Show. Se fue una persona divina, hermosa, llena de amor, realmente llena de amor. Yo lo único que le puedo decir es gracias. Decirle que lo voy a extrañar mucho, que lo vamos a extrañar mucho. Acá muchos de los que trabajamos hoy en este programa tenemos y tuvimos mucha relación con Juan Alberto Badía, con Marisa, con su hermana, con Carlitos, con todos. De hecho, el papá de Fede, Jope, trabajó con él, trabajó conmigo en el canal. El papá de nuestro editor, de Luisito Barros, era nuestro productor, Ricardo Barros. Y muchos cámaras también, como Bambán y como muchos chicos que trabajaron. El otro día veía a todos los chicos en este sesión que han trabajado con Juan Alberto, guardamos de él el recuerdo más hermoso. Lo único que puedo decirles es que se fue en paz. Y eso a mí me da una tranquilidad enorme. Manera de agasajar a una persona tan, pero tan importante. No sé, hay muchas. Creo que el amor y el cariño que ha dejado en cada uno de nosotros, esa forma de hacer televisión, de siempre buscar lo positivo, de tratar de ser cordial con el otro, de si hay una equivocación tratar de corregirla, es un poco la enseñanza que hoy nos ha dado. Y yo pensaba todo este fin de semana a ver cómo podía ser para que Juan Alberto estuviera aún más presente con nosotros. Este estudio que está acá hoy, donde estamos nosotros, es el estudio que lleva el nombre de la hija de mi queridísimo amigo Gustavo Yankelevich, que es Romina Yan. Y dijimos, ¿qué podemos hacer más allá de lo que pueda ser Canal 13, de ponerle el nombre de un estudio? Lo que escuché también por ahí, que Radio del Plata iba a ser el nombre de un estudio. Y sentía que el edificio de Ideas del Sur se tenía que llamar con su nombre. Así que a partir de hoy, así como hay estadios que se llaman Antonio Liberti, o no sé cómo se llama el Estadio Boca, pero lo que digo que hoy, este edificio se va a llamar Juan Alberto Guadía, en homenaje a quien fue un gran maestro de todos nosotros. Yo sé que no le gustaba que lo elogiaran, de hecho, cada vez que venía acá y uno lo elogiaba, yo me terminaba peleando siempre con él porque le molestaban los elogios. Pero bueno, hoy Beto te los tenés que bancar los elogios, porque ha sido una persona en todo momento intachable, intachable. Un amigo, una persona que yo por lo menos te voy a extrañar mucho. Ha sido mi maestro, el maestro de varios. Me encantó conocerte, siento que te conozco mucho. Me encanta estar cerca de tu familia en este momento. Me encantó siempre estar cerca de tu familia. Vivimos cosas hermosas. Y por eso cuando una vez me acuerdo de Nisduma, le preguntó, ¿qué pasa después de la muerte? ¿Dónde está uno? Y él dijo, voy a estar en vos, en vos, en vos. Y miró a la cara de todos los que estábamos ahí en ese homenaje. Y yo siento que está en mí, en vos, en vos, en vos, en vos, en vos. En todos nosotros. Así que Beto, todos los que estamos acá, que la verdad estamos con vos, está tu energía acá adentro. Y te quiero decir que este edificio va a tener tu nombre y nuestro corazón tiene marcado a fuego todo lo que nos diste. Así que, gracias Beto. Gracias de todo corazón. Y vamos a empezar el programa sabiendo que a vos te gustaba que lo hiciéramos con una sonrisa y te divertía mucho. Y que cuando había algo que no te gustaba, era el primero en llamar. Desde algo que pasaba hasta ropa que por ahí o no le gustaba o algo. Así vamos a hacer el programa del día de hoy. Gracias Beto. Te amo. Gracias. 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 Gracias.